¿Qué es el presidente Petro? ¿Qué es el presidente Petro? Todos desde pequeños los hijos que yo críe siempre han tenido la certeza de la rectitud en relación a lo público. Nicolás Petro es investigado por la fiscalía por presuntamente recibir mil millones de ex narcos para la financiación de la campaña de su padre en 2022. Ese dinero sin embargo no llegó a las arcas del pacto histórico sino que él se lo habría quedado para comprar un lujoso apartamento. El presidente sostiene que antes del escándalo le preguntó a su hijo por el tema, pero yo hablé con Nicolás sobre rumores, me negó todo. Ya estaba separado y después hablé con Day que no me contó todo lo que había aparecido en la prensa, pero es más o menos en esa línea, afirmó. Antes de que la polémica saliera a la luz pública el ejecutivo habría advertido en un consejo de ministros que no podía haber ningún tipo de relacionamiento de los funcionarios de la casa de Nariño con Nicolás. Él también cuenta que le pidió que se fuera del país, pero que el primogénito decidió quedarse en Colombia. Petro sostiene que de sus seis hijos él es el único que había mostrado vocación política y puso su futuro en manos de la fiscalía. Institucionalmente es a la fiscalía la que le corresponde y tiene todas las garantías de que no va a haber ninguna presión ni nada por el estilo desde el gobierno en relación a este tipo de procesos, aseguró. El presidente le había entregado a Nicolás Petro las riendas de la campaña en el departamento del Atlántico, donde actualmente ejerce como diputado de la asamblea. En octubre de 2019, cuando su hijo quedó de segundo en las elecciones por la gobernación, el ahora mandatario sostuvo que Nicolás Petro hizo la campaña que tocaba. Atlántico prefirió quedar bajo la ejida de los Chad y catapultarlos como los rivales de la Colombia humana en el inmediato futuro. A Nicolás le queda la enorme tarea de liderar la Colombia humana en todo el Caribe. No obstante, durante la entrevista con Cambio, se eximió de su responsabilidad política sobre el ascenso de su primogénito y sostuvo que él no le ha pedido a alguno de sus seis descendientes que se dedique a la política. Cuando ese medio le preguntó si tenía responsabilidad política, el presidente respondió, No, porque ese es mi hijo. Si quieren hacer política es un problema de libertad humana. Todas las personas en Colombia tienen el derecho de hacer política. Tú no puedes escenar ese derecho. Si lo que quieres es preguntarme qué yo he influido en mis hijos para que tomen determinadas decisiones acerca de sus carreras o sus vidas, ninguna. Yo he dado la libertad de escogencia a mis hijos. Sobre el caso de su hermano Juan Fernando Petro, se conoció que el presunto implicado ya declaró en la fiscalía sobre su posible participación, negociando por debajo de la mesa con narcotraficantes para darles un cupo en la paz total.